El proyecto de ley que presento actúa directamente sobre esta última componente, la relativa a los costes regulados, concretamente sobre los cargos correspondientes al apoyo a energías renovables históricas, a la cogeneración industrial y a la gestión y valorización de residuos. El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico está diseñado para agrupar las aportaciones económicas de todos aquellos que venden energía en el mercado español, electricidad, gas y petróleo, y así contribuir a la financiación de los costes energéticos clave para el conjunto del sistema energético. Los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y de penetración de renovables son objetivos a nivel nacional para el conjunto del sistema energético, no solo para el sistema eléctrico. Si la electricidad es la manera más eficiente y eficaz de descarbonizar, no debe ser quien soporte en solitario el apoyo a la cogeneración, el despegue histórico de las renovables o la correcta gestión energética de los residuos. Por ello, el Fondo se ha diseñado de modo tal que las aportaciones se hagan en función del volumen de energía que cada comercializador vende en el mercado. Se trata, por tanto, de un mecanismo que redistribuye el esfuerzo entre todo el sector energético. Una medida similar a la que tienen ya otros países de nuestro entorno, con distinto formato. Pensemos en Alemania, donde se ha establecido un impuesto suplementario sobre el CO2 que graba todas las tecnologías, electricidad, gas, gasolina, gasóleo, y que utilizan para financiar el apoyo a las renovables. Este mecanismo que crea el proyecto de ley hoy en discusión es clave porque en el proceso de transformación del sistema eléctrico que estamos llevando a cabo necesitamos señales claras en favor de la eficiencia del sistema, en favor de la ordenación, en el cambio de modelo energético, en favor de la electrificación.